El proyecto que a través de Onda Chocó nos está apoyando aquí en la institución técnica tropical y es el de medicina tradicional. Ya llevamos dos años con él. ¿Qué consiste en el proyecto de medicina tradicional? Consiste en rescatar todas estas plantas que nos han servido para curar los dolores. ¿Qué plantas conocen ustedes? ¿Qué plantas conocen? Pocagedano. Santa María. Soyанный. Sauco. Un hermano de atrás. Duque para andar. Cuco para andar. Más acasas. Forarnya a todos, todo. virra ¿Para los bolsillos de cabello también? ¿Los bolsillos? ¿Los bolsillos? ¿Para gripa? ¿Para los bolsillos de cabello también? ¿Para los bolsillos de cabello también? Yo quiero que ustedes sepan que vamos a dar inicio o arranque a este proyecto que no es ajeno a ustedes porque nosotros ya lo hemos venido trabajando o no. Ustedes no van a ser ajeno. Entonces para eso, entonces se avisando para que sepan que vamos a arrancar el proyecto y para eso vamos a hacer una serie de actividades que van a encaminar al desarrollo de todo este proyecto. Y lo que es lo principal es rescatar la medicina tradicional. Mirar el tema de la farmacopea que tenemos allá. ¿Dónde queda la farmacopea? Ah, bueno, ya atrás de Caten. ¿O mejor? ¿Dónde está de Caten? ¿O la rescatarla? ¿Listo? Sí. Bueno, estén atentos para el desarrollo del mundo. Gracias. Gracias.